Podemos en Aragón propone un plan para rehabilitar cascos antiguos como el de Tarazona y poder así contar con un mayor número de vivienda pública. Plantean que los ayuntamientos soliciten la declaración de estas zonas como bien de interés patrimonial para captar recursos y elaborar un plan de rehabilitación que incluya políticas culturales, turísticas o de desarrollo sostenible. Una manera, dicen, de fomentar el empleo y los alquileres de viviendas sostenibles. Entendemos que la situación del parque público de vivienda tendría que mejorar. No solamente en Aragón, en toda España, es un problema endémico de nuestro país. No tenemos un parque público sostenible, no solo para hacer frente a las personas que necesitan una vivienda como alternativa habitacional, sino sobre todo para esa generación que no tiene acceso a esa primera vivienda. No tenemos un parque público sostenible, no solo para hacer demi resp Jessica Chandler, sino para hacer una vivienda como alternativa habitacional. No tenemos un parque público, no solo para hacer suchar Gaddaquistas. Si no tenemos un parque público, no se acordaba.